Guillermo del Toro filmará una nueva adaptación de Pinocho. El ganador del Oscar dirigirá y producirá esta nueva versión de la mano de Netflix, y será una cinta musical y animada en stop motion, ninguna forma de arte ha influido en mi vida, y en mi trabajo más que la animación, y ningún personaje en la historia ha tenido una conexión personal tan profunda como Pinocho. En nuestra historia, Pinocho es un alma inocente con un padre desapegado que se pierde en un mundo que no logra entender. Se embarca en un viaje extraordinario que lo deja con una profunda comprensión de su padre y del mundo real, comentó el realizador a través de un comunicado de prensa. Desde que tengo memoria he querido hacer esta película. Después de la increíble experiencia que hemos tenido con Troyunters, estoy agradecido de que el talentoso equipo de Netflix me esté brindando la oportunidad de mi vida para presentar a la audiencia de todas partes mi versión de este extraño títere convertido en un niño de verdad. Guillermo del Toro el cine hasta había comentado su interés por realizar esta historia, sin embargo no había encontrado alguna productora que se involucrara en el proyecto. También, fans festejan a Guillermo del Toro con increíbles sorpresas. Esta será la primera cinta animada que el ganador del Oscar haga en sus 25 años de trayectoria. Las marionetas serán creadas por McKinney Nonny Saunders, que han trabajado con Tim Burton en El Cadáver de la Novia. La cinta de Pinocho no tiene fecha de estreno por ahora, pero se espera que la producción comience a finales de año. La cinta de Pinocho no tiene fecha de estreno por ahora, pero no tiene fecha de estreno por ahora, pero se espera que la producción comience a finales de este extraño. ¡Gracias! ¡Gracias!